Y quiero comentarte que la persona que inicia ella viene del hermoso país de Bolivia Ella es boliviana, es ingeniera comercial y tiene 8 años en Fusion Sus características de liderazgo principal son, mira que curioso, la comprensión Muy importante, la comprensión, la acción y el enfoque Por favor mis queridos amigos, conectémonos, démosle los corazones y los comentarios Para dar la bienvenida a nuestra gran amiga, líder X de la compañía desde Bolivia, Fernanda Caballero Amigos, ¿cómo están? Muchas gracias Víctor Hugo por esa excelente edificación Bueno, hoy tengo el gusto de poder compartir con ustedes mi testimonio Sé que muchos se van a poder interiorizar un poco O conocen personas con los mismos problemas que tal vez les va a poder ayudar Enseguida voy a pasar a compartirle unas láminas ¿Qué precio tiene tu salud? Esta es una pregunta que yo utilizo frecuentemente y más adelante van a entender por qué Durante toda mi vida sufrí mucho de sobrepeso La verdad es que vivía con una adicción a la comida que en su momento no lo procesaba Solamente era como que las personas me decían No, solo es dejar de comer, tienes que hacer dieta, ejercicio Pasé por muchos nutricionistas Durante 10 años estuve totalmente dedicándome a buscar las soluciones mágicas Todo tipo de productos, así como buena gordita Siempre buscando una solución mágica, ¿no? Sin tener que hacer un esfuerzo Y esto me llevó a ocasionar muchos problemas, ¿no? Ahora en la actualidad Entonces, llegó un momento en el que dije Pucha, tengo un problema realmente, ¿no? Y empecé a ir al psicólogo, pasé por psiquiatras, nutricionistas Pero la verdad es que aquí todavía nada cambiaba Entonces por un tiempo todo funcionaba Pero luego venía el efecto rebote O simplemente volví a recuperar el peso Porque no había un cambio mental Nunca fui consciente realmente del problema que tenía Y es más, siempre le decía a todas las personas Que era una gordita feliz y saludable Hoy en día Soy muy consciente de que eso no era verdad Los factores de riesgo del sobrepeso son muy altos Cuando cumplí 25 años Pasé por un momento muy difícil en mi vida Ya que a raíz de unos análisis que me hicieron Me diagnosticaron con diabetes Me dijeron que tenía alto riesgo de sufrir un ataque al corazón Ya que tenía los triglicéridos muy altos Y el golpe más duro fue que me dijeron No vas a poder ser mamá Entonces yo dije Pucha, no No, y lo peor de todo era que Decían, no, 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 yo no soy diabética No, no tengo esto, no tengo lo otro Pero no hacían nada para cambiarlo Bajaba un poco de peso Y luego otra vez volví a consumir Gaseosa, azúcar, chatarra Y esta era mi situación en ese entonces Yo sé ahí que todavía me veo cachetona actualmente Pero, miren, por lo menos ya tengo algo de cuello Aquí, no, ya vamos mejorando en el proceso Estas eran mis dos luchas constantes, ¿no? El tema del azúcar Ya que me podía desencadenar una diabetes Y los triglicéridos Que me podía desencadenar un paro cardíaco En el momento en que salieron todos mis análisis Y me dieron esta noticia tan drástica para mí Empecé a hacer cambios, ¿no? En mi alimentación, en mis hábitos Pero llegó un momento en el que me estanqué Después de tres meses No podía seguir bajando lo que eran los niveles de azúcar No bajaba más mis triglicéridos Por más de que yo seguía intentando Digo intentando porque realmente no era tan consciente, ¿no? Y esto me llevó a una ceguera temporal Gracias a los picos que tuve de azúcar Mi retina empezó a sufrir daño Y el médico me tuvo que dar unos lentes de 2.75 Como no había daño Se suponía que la vista iba a volver entre tres y seis meses Con la medicación Pero yo no estaba de acuerdo con eso Soy una persona que realmente quiere todo para allá Y empecé a buscar una solución En ese momento llega Fusion a mi vida Mi amigo me presenta a lo que es el no carb Y en ese momento lo empecé a tomar En una semana recuperé la vista Y volví a ver así en 4K Y hasta el momento No he necesitado nunca más usar esos lentes, ¿no? Y obviamente más adelante les voy a explicar bien Cuál fue el proceso que tuvo el no carb en mi cuerpo Aquí podemos ver algunos de mis análisis Esto era la glicemia que yo tenía antes de empezar con Fusion Si pueden ver está en 330 al principio Luego va bajando a 161 Y actualmente se mantiene en 90 Los rangos normales de este tipo de estudio es hasta 110 Entonces mi azúcar está demasiado alta Es por eso que era considerada como diabética Pero la verdad es que este tipo de estudio Uno puede darse un poquito de maña para alterarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo dos o tres días antes No como carbohidratos, no como azúcares Lo puedo alterar un poco a mi favor Pero en este examen que se llama hemoglobina glucosilada No puedo hacer ninguna trampa Este es un examen que se hace cada tres meses Y mide los últimos meses de cómo ha ido el azúcar en la sangre Estos son los parámetros De no diabéticos entre 3 y 6 Diabéticos controlados entre 6 y 8 Y diabéticos no controlados de 8 a más Como podemos ver en la parte de arriba El 16 de julio del 2020 Mi hemoglobina estaba en 9.8 Eso quiere decir que Al parecer era diabética no controlada Pero el 20 de octubre del 2020 Tres meses después Esta situación se revierte totalmente Y quise mostrar estos análisis Porque realmente la gente a veces no me cree Pero es real Esto es fusion para mí A mí me salvó realmente De tener que llegar a una enfermedad Que realmente iba a destrozarme la vida Para mí, ¿no? O sea, como yo lo veía Pero no solo eso Aparte del azúcar alta Yo estaba luchando también contra el glicerio Y el colesterol Que son las grasas que tenemos en el cuerpo Aquí podemos ver algunos análisis El rango muy elevado Es de 500 para arriba Y el rango deseable Es de menos de 150 En primera instancia Yo tenía 1130 O sea, realmente En vez de ser 70% de agua Era 70% de grasa Así El doctor me dijo No puede acelerarse su corazón Porque le va a dar un paro O sea, no me dejaban ni siquiera Salir de mi casa Era sumamente Complicada mi situación En ese momento Pero gracias a Dios Actualmente Se mantiene en 187 Y sigue bajando Todavía está en un nivel intermedio Pero ya no tengo riesgo de muerte He pasado todas las pruebas difíciles En este tipo de análisis Y esto Se lo debo A lo que es el termote Y el reset Que me ayudaron mucho A bajar considerablemente La grasa que había en mi cuerpo En poco tiempo Pero bueno Después de pasar El azúcar alta Los triglicerios El colesterol Después de haber bajado 35 kilos Me topo Con Una barrera más ¿No? Me diagnostican Con tiroides De Hashimoto Este tipo de tiroides Es como una combinación De ambas Es prácticamente Que experimento Los síntomas De las dos tiroides Entonces Mis hormonas Están Totalmente En descontrol Empecé a sufrir Algunos cambios Muy drásticos Como Se me bajaba La presión Esa foto Por ejemplo La tomé Yo y se la mandé A mi doctor Así estaba mi presión La mayoría de las veces Cuando me sentía mal Caída de cabello No me había dado cuenta Pero revisando En algunos videos En algunas fotos Que tenía Miren cómo está Mi cabello Ahí tengo un hueco Yo Realmente No lo notaba En ese momento Tanto Pero ahora Sí Sí veo La gran diferencia Y Por ejemplo Ahora Miren Mi cabello Está todo Todo bonito Incluso hasta Lo pude Ya teñir En ese entonces Me dijeron Que no podía Ni siquiera Teñirlo Porque tenía Mucho riesgo De quedarme Ya calva Entonces Estaba Súper Súper mal Y todo Gracias a mis Malos hábitos También tenía Un nódulo Que había crecido Mucho Era de dos centímetros Yo No quería Llegar a la operación La verdad Y pedí a mis médicos Que me den Un mes más Solo un mes más Y después de eso Veíamos que pasaba Porque yo tenía Un producto Que era para Reducir Los nódulos Y empecé A consumir Lo que es El capuchino Y el café Anoderma También Tuve muchos Descontroles Emocionales Realmente Yo no podría Estar aquí Hablando con ustedes Porque Todas las emociones Fuertes que tenía Desencadenaban Llanto Así Pero Mal Y no podía Controlarlo Entonces Empecé a consumir El probal Y Niveló Totalmente Mis hormonas Realmente es mi mejor Amigo Hoy en día No lo suelto Me tomo Uno, dos, tres, cuatro El día Si lo necesito Entonces Aquí en el tema Igual del cabello El beauty Y en un mes Hizo grandes cambios Hasta ahora Voy ocho meses Consumiendolo Y se nota La diferencia En todas las peluquerías Donde hoy me dicen Pero qué es lo que Has hecho Yo ahí ya Les cuento Les digo Lo que utilicé Y cómo es que me ha servido Realmente Tener un testimonio Es muy bueno Porque yo hablo Con convicción Yo sé Lo que le hacen Estos productos A mi cuerpo Estos son Todos los productos Que me salvaron La vida El no carb Sinceramente Es como De mis favoritos Así Tiene un corazón En mi vida La enfermedad A la que más Más miedo Le tenía Era la diabetes Y El no carb Me salvó De eso Actualmente Los médicos Dicen que hace Un milagro Y yo le digo No Fue fusion Y se ríen Pero saben Que es verdad Después el termote Y el reset En cuestión De meses De verdad Que me cambiaron Mucho El tema De la grasa Mi hígado Estaba muy grasoso Si saben También podemos llegar A tener Cirrosis Gracias al hígado Grasso Y mi hígado Estaba Out El café Y el Capuchino Ganoderma Redujeron un montón Mi nódulo A tal grado Que no me tienen Que operar De dos centímetros Pasó a uno En un mes Ahora no les digo Que a todos Les va a pasar Lo mismo Que va a reducir Al 50% Pero Si es un gran Cambio en mi vida ¿No? Ahora aquí vuelve La pregunta ¿Qué precio Tiene tu salud? Muchas personas Me dicen Ay no Pero ese producto Es caro Ay no Pero Pero ¿Por qué lo venden así? Si esto cuesta tanto Y ahí les digo yo ¿Pero qué precio Tiene su salud? Y les cuento ¿No? Para mí Haber tenido diabetes Pucha Me hubiera costado Una vida De tableta Tal vez en algún momento Insulina Y Médicos Chequeos Tres meses De no caro Me arreglaron Ese problema El termote Y el reset Me ayudaron Me ayudaron A reducir La grasa Que tenía Imagínense Que yo haya tenido Que llegar A la clínica Porque me dio Un paro Todo ese gasto Iba a ser Mucho más Que el consumo De los productos Entonces Entonces cuando Cuando alguien Me dice Su producto Es caro O por qué Tiene este precio Yo le digo ¿Qué precio Tiene su salud? Pongase una mano En el pecho Y díganme ¿Qué precio Tiene su salud? Para mí No tiene precio Para mí Estos productos Me salvaron La vida Y yo Quiero que Les salve La vida A muchas Otras personas Pero no Vayan a pensar Que este es Mi único Consumo ¿No? Actualmente Este más o menos Es mi consumo Diario Aquí si pueden ver Está el probal Quema grasa También tomo El posesport Para rehidratarme Reset Multivitamínico ON HGH La mayoría De los productos La verdad Es que los tomo Y como dijo El biólogo ¿No? Que podemos tomar Más de 200 sticks Bueno Yo tomo Adiestra y siniestra ¿No? No me hacen Ningún daño Son alimentos Y este Era María Fernanda Antes Y esta Soy ahora Así que si yo pude Todos podemos Gracias Gracias